Ahora vamos a hacer este ejercicio que está dentro de lo que venimos haciendo cuando tenemos una función dividida otra, habíamos empezado con polinomios, acuérdense después metimos funciones que no eran polinomios, ahora vamos a hacer esto y calculamos el límite cuando x tiende a cero, o sea un valor finito de esta expresión, de un cociente, si yo pongo acá, en el lugar de x un cero me da seno de cero, cero sobre cero, nuevamente este límite me lleva a una indeterminación del tipo cero sobre cero, bueno, acá me dicen que haga el cálculo de este límite teniendo en cuenta que el seno de x, x en radiales, cuidado en análisis matemático los grados, grados, minutos y segundos no existen, en análisis matemático hablamos de x como longitud de arco, si, en un radio, en una circunferencia radio 1 y x es un valor, si, o sea es lo que vulgarmente denominamos x en radiales y me dicen que tengo que saber esto, que el seno de x es igual a x a la 1 menos x al cubo sobre el factorial de 3, más x a la 5 sobre el factorial de 5 y así siguiendo hasta el infinito si, esto es un desarrollo en serie de Taylor o McGloin alrededor del cero esto más que un ejercicio de límite es un ejercicio de desarrollo en serie de Taylor pero viene bien, la cuestión es que yo voy a plantear este límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x, este es un límite muy conocido, muy usado después vamos a hacer muchos ejercicios con este resultado hay otra forma de demostrar esto que vamos a hacer ahora pero ahora lo vamos a hacer teniendo en cuenta el desarrollo en serie de C o sea que esto sería el límite cuando x tiende a cero de toda esta expresión x menos x al cubo sobre el factorial de 3, más x a la quinta sobre el factorial de 5 más y siguiendo hasta el infinito, dividido x bueno, no es nada raro esto de acá arriba como tengo x a la 1 en todos los términos voy a sacar x factor común voy a decir límite cuando x tiende a cero de x por 1 menos x cuadrado sobre 3 factorial más x a la cuarta, le saqué una x sobre 5 factorial, menos x a la sexta sobre 6 factorial perdón, 7 factorial, ese no lo toco más x a la 8 sobre 9 factorial menos y siguiendo hasta el fin dividido x y acá hay que aparecer un factor que es el que me anula toda esta expresión lo cancelo, lo simplifico y ahora me queda el límite cuando x tiende a cero de esta expresión y esto es sencillo no tiene mayor misterio 1 va a ser 1 x al cuadrado va a ser 0 x a la cuarta, 0 x a la sexta, 0 x a la octava, 0 y así sigue o sea que todo esto me da o sea que el límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x es igual a 1 insisto en que esto es uno de los límites más importantes que vamos a usar después en otros ejercicios vayan teniéndolo presente algunos llaman a estos límites los llaman famosos o límites notables odio stop no 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 otros